muy buen día amigos bienvenidos a este espacio hablando claro mi nombre es rodrigo espinoza quinteros director de guate sostenible y hoy tengo conmigo a una invitada que yo tengo ya el gusto de conocer hace algunos años era una guatemalteca admirable en verdad por su trabajo por las mascotas necesitadas ella es anayte bris fundadora y directora del refugio vida animal guatemala muchísimas gracias anayte por el tiempo verdad yo sé que usted vive tan ocupada teniendo tantas tantas cosas aparte los animalitos todos los aspectos verdad logísticos del refugio pero gracias por dedicarnos unos minutos para platicar el día de hoy le agradece rodrigo el tiempo que nos regala a nosotros estamos muy contentas de estar acá una pregunta anayte probablemente ya quienes ven el vídeo han escuchado el refugio vida animal pero cuéntenos así un poco resumido como 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 nació verdad como surgió todo todo este hogar para tanto animalismo bueno en realidad yo siempre fui rescatista desde pequeña mi primer rescate lo hice a los seis años y bueno mi madre me lo comentó de verdad en vez de enojarse conmigo pues siguió ayudándome y comentando porque todos en mi casa éramos animaleros de verdad éramos amantes de los animales entonces pues no hubo ningún problema con ello y bueno en la vida uno tiene que trabajar y mantener su casa y todo pues quedó así pero yo me tuve que retirar temprano de la labor de gerente de tiendas o cosas así que yo hacía por mi salud verdad problemas eh con el corazón entonces eh al verme desocupada eh paseando un día me encontré en una tienda de animales un Golden Retriever que me pareció que no estaba bien y lo compré precisamente el animalito pues estaba enfermo esto lo llevó al veterinario lo salvaron bueno pasó y me quedé con la criaturita al año eh me encuentro con otra criaturita con otra Golden en otra tienda de mascotas no digo que todas sean malas pero en otra tienda de mascotas donde estaban muy mal y la compré y también fue arbovirus moquillo bueno se salvó de milagro entonces ya teniendo a Cami y a Sally eh resultó que ellos eran rescatistas y cuando yo los sacaba a caminar si había un animalito que estaba ahí tiradito y tal pues no se iba si yo no lo recogía entonces vinieron dos gatos vino Jay y vino Gypsy entonces y de ahí ya fue una bola de nieve porque pues yo ya no estaba trabajando tenía algunas entradas y y personales ¿verdad? y y bueno empezó el el refugio ¿no? porque yo anteriormente rescataba uno lo daba en adopción y rescataba otro lo daba en adopción pero no es lo mismo que ir ya juntándose varios animales ¿no? y de esa cuenta pues empezó Vida Animal eh que anteriormente se llamaba Sam Sally por Sammy y Sally que eran los dos Golden claro los que empezaron eh que empezaron ¿verdad? los los que empezaron y que no me dejaban irme sin rescatarlos y bueno si usted sabe que en los parques tiran a los gatitos recién nacidos a los perritos recién nacidos eh eh o un animalito atropelladito cuando salíamos a caminar pues había que recogerlo entonces yo siempre llevaba una colchita conmigo ¿no? para poder levantar al al que lo encontráramos y así se fue dando y fue creciendo y fue creciendo hasta que hace diez años llegamos acá a a Santiago Zacatepeque y eh pues ya la asocia ya se conformó como una asociación ¿verdad? entonces eh como Sam Sally era un nombre como que la gente no 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 muy bien que un día eh se le puso Samal con terreno ya con más espacio ya pues uno eh va rescatando más animalitos se va comprometiendo cada vez más eh la necesidad es enorme usted lo sabe Rodrigo usted lo ha visto y en las áreas eh marginales mucho más no hay en Guatemala no es hasta muy reciente que se ha empezado como que a enseñar la cultura de la castración entonces es una reproducción desmedida y hasta el momento pues mucha gente la mayoría mucha gente eh por muy educada que está no sabe que esa es una opción eh esterilizar a las hembras castrar a los a los machos para que no haya una reproducción en la casa entonces se hacen de una hembrita y un machito y ay se cruzó y bueno entonces hasta hace poco es que que existe esa opción y se ha como ido educando eh las asociaciones hemos eh ido educando a la gente y haciendo nuestras jornadas y tal lamentablemente no hay apoyo gubernamental para eso de hecho y y los perros de la calle no tienen quien por ellos las asociaciones eso es cierto y también habrá que hacerle ver a a quien nos ven verdad que ahora hoy en día pues refugio vida animal usted más que salir a rescatar creo que se ha dedicado bastante a recibir lo que otras personas han rescatado también verdad efectivamente este ya soy persona de verdad Rodrigo ya ya tengo mis añitos y cinco derrames de por medio verdad entonces yo ya no puedo ir y correr a un perro aunque todavía paro en la carretera y y y me he levantado perros de ochenta libras como Dios me ayuda cuando los encuentro atropellados pero ya no puedo ir y hacer rescates tan así porque pues ya camino con bastón y ya son ciertas limitaciones y con tanto animalito acá pues yo siempre ando con mi alero Orilia que ha sido la segunda que es la espina dorsal de todo esto verdad pero ya no podemos salir juntos porque alguien se tiene que quedar cuidando este santuario que de hecho somos de México a Nicaragua los que más animales cuidamos y sostenemos y qué terreno tiene ahorita el refugio ahí en Santiago Zacatepec es el amplitud del espacio la amplitud el terreno es de ocho mil bar si pues sí yo he tenido la oportunidad de estar y bueno me agradan muchas cosas pero aparte no se ven que estén apretados para nada los perros número uno y para quien tenga la oportunidad de visitar vida animal algo que me encanta es que para la cantidad de que perros que son pero ni uno lo intenta morder a uno o sea creo que todos reciben no creo estoy convencido y por el comportamiento sé que todos reciben el cuidado el aprecio el cariño que necesitan porque es increíble estar rodeado tanto perro y no hay un intento de mordida en ningún momento o sea eso me pareció muy sorprendente por supuesto que hay empujones y uno que es nuevo y que tal vez lleva olores tan exóticos verdad en mi caso yo tengo tres gatos entonces me imagino que llevar olor de tres gatos a tanto perro debe haber sido como verdad algo demasiado emocionante que sí sí se le cercan mucho a uno pero no me sentí inseguro en ningún momento eso me parece algo muy positivo de mis visitas yo he estado creo si no estoy mal analité tres veces pero siempre siempre me he sentido muy satisfecho por eso y así que la felicito en parte eso es lo que a uno lo anima a apoyar el proyecto verdad yo quisiera preguntarle cómo subsistió el refugio con todo esto la pandemia porque uno bueno no daría ya así como tristezas o detalles muy específicos pero en algún momento sí consideré que tal vez guate sostenible no sobrevivía como como proyecto como empresa pero entonces cómo cómo hizo el refugio para subsistir no solamente el encierro verdad que en algún momento no sabían si era también dañino a los animales o no sino todo el golpe económico verdad sí fue complicado porque antes de la pandemia tuvimos un desastre acá que cayó una granizada terrible y nos botó los pechos de las casas y de las galeras o sea nos botó el refugio por completo y empezamos a pedir ayuda esto creo que fue ahí no recuerdo si fue en enero empezamos a pedir ayuda y que por favor porque estábamos a la intemperie todos incluyendo las casas de los humanos que de todas maneras son de los animales verdad y tuvimos muy buena respuesta de la de la de la gente sí yo creo que fue reconstruimos perdón a laite creo que fue en enero 2020 que hicimos el primer giveaway ya lo recordé tiene razón que estábamos en un problema terrible o sea no había techos porque nuestros techos todos como pueden ver acá arriba es de lámina en si cayeron las galeras se cayeron los techos las camas todo fue perdida total porque el peso del granizo venció la lámina entonces eh toda nuestra aldea se cayó o sea toda la aldea todos los techos todo mundo se quedó sin techos acá pero tuvimos la gran bendición de que el pueblo de guatemala nos apoyó sí y eh nos depositaron y pudimos empezar la reconstrucción y todo y en eso cayó la pandemia pero eh un grupo de 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 personas de la aldea que estaban de albañilería se quedaron trabajando con nosotros y y nos sacaron adelante entonces eh estuvimos con eso y durante la pandemia las personas que nos ayudan eh con más fuerza digamos los que más depositan en los cuadrinos de los animalitos no nos abandonaron se mantuvieron firmes se mantuvieron con nosotros a pesar de las tenabilidades que que muy probablemente muchos de ellos estaban también pasando algunos no pudiera no podían depositar todo pero me decían a la IT aunque sea un poquito se deposito mientras que me encarrilo otra vez y gracias a Dios eh las empresas como Arca de Noé ellos nos mantuvieron nos apoyaron Alianza no nos falló con ningún pedido eh Arca de Noé siempre viendo cómo apoyaba eh Cani no nos falló ni un mes que Cani nos dona todos los meses ellos eh ellos nos sostuvieron nos apoyaron incondicionalmente fue buenísimo algunas personas eh dos personas de los Estados Unidos que también apoyaron mucho y eh una familia eh que no voy a decir el nombre porque ellos desean estar de sin sin aparecer en carteleras como bien en el anonimato nos hicieron una galera preciosísima y nos hicieron el muro de contención que se cayó con todo el el peso del agua que llevaba con el granizo y todo que ahí tenemos un muro de contención abajo ellos nos hicieron ese muro y gracias a Dios aparte de todo nosotros nos dimos el muro porque también la Nestlé nos apoyó de alimentar muchos perritos de la calle de evitar que otros muchos fueran abandonados por falta de comida y el gran y la gran bendición de que rescatamos casi ciento cincuenta animalitos y se pusieron en adopción la mayoría durante la pandemia porque tuvimos la colaboración de nuestros maravillosos veterinarios y de voluntarios que se iban a hacer los rescates durante la pandemia ¿Verdad? Y alguien que nos apoyó mucho también fue Ambupé en ese entonces estos patojos también nos echaron ganas para los rescates eh veterinarios que que ni siquiera estaban trabajando en sus clínicas y venían a echarnos el hombro acá fue una experiencia para nosotros muy bendita fue dura muy dura porque teníamos hasta miedo de contagiarnos ¿Verdad? Y todo seguro seguro eso sí se lo entiendo porque hay un momento donde sobre todo tal vez el año pasado que no estaba tan claro bueno tengo que hacerte diluvio o no me tengo que ir a lavar las manos o me tengo que bañar por completo cuando yo salga o sea no había muchas cosas tan tan claras ¿Verdad? Eso sí se lo entiendo por completo pero qué alegre escuchar la respuesta y mire por eso me alegra que exista este espacio donde me entero que no todo es corrupción ¿Verdad? O sea que no todo es porque uno voltea a ver el gobierno y creo que mejor se pone a llorar pero qué bueno que habemos ¿Verdad? Gente que queremos beneficiar a otros seres en este caso los perritos y tanto gato tan bello me alegra que le han dado el apoyo. Compártanos Anaite si quiere un poco de la situación actual ¿Cuáles han sido los últimos rescates? Usted me pasó algunas fotos ¿Verdad? De una perrita de Alta Verapaz pero no sé si esa fue la última rescatada ¿Se han recibido algunos más? No se han recibido más. Se han recibido más. Lo que pasa es que nosotros no publicamos y no es absolutamente necesario pedir ayuda. Esto lo hacemos porque ni tiempo nos va ¿Verdad? Aquí trabajamos Odilia y yo. Tenemos la gran bendición que el restaurante 1111 de la antigua nos desde hace dos meses nos está ayudando con un muchacho que viene a trabajar cuatro horas en las mañanas de lunes a viernes y eso es genial. Ay nos ha ayudado un montón. La verdad es que estos empresarios que tienen también un lugar de excursiones para el Pacaya y tienen un hostal allá en la antigua son emprendedores Jorge y Andrea y nos han apoyado no tiene idea pues hasta vienen a trabajar acá de voluntarios. Y nos han apoyado muchísimo y desde hace dos meses tenemos un ayudante que nos ha apoyado mucho porque recuérdese que así como comen ¿Verdad? Así también es la limpieza y gracias a Dios. Solo me imagino la limpieza de seiscientos perritos ha de ser masiva. No son seiscientos ya. No. Más de seiscientos. Ochocientos más o menos tenemos. El problema es que ha habido mucho abandono Rodrigo. Aún perros adoptados nos han venido a tirar acá que los han adoptado de otras asociaciones. No entiendo por qué la gente no tiene la primera opción de devolvérselo a la asociación donde se lo recogió. Pero nos han venido a sacar acá que ya vienen castradas, que se ve que son adoptadas. Y dicen, no, pero ¿qué está pasando? O sea, las vienen y las dejan amarradas en el corteo. Ha de ser porque el refugio sí tiene un lugar físico. Hay muchas asociaciones que trabajan pero no tienen un lugar físico. ¿Verdad? Sí, pero vida animal tiene un lugar físico, sí. Pero tenemos una capacidad limitada. Sí, tiene razón. Tanto en espacio como en recursos, ¿verdad? En este momento, por todo este abandono, me han venido a dejar terras pariendo amarradas bajo la lluvia. Y están pariendo. O animalitos se los tiran por sobre la pared. El sábado pasado, recogí, me asomó por la ventana y veo sobre el pecho de las... ¿Se recuerda que debajo de mi casa hay unas terreras? Sí. Pues sobre ese techo, una perra desconocida, sentada. O sea, la tiraron por sobre la pared. La pobre perrita, caminó por la pared perimetral de nosotros y se fue a sentar a la lámina sin saber qué hacer porque todos los coyotones, les digo yo, de abajo la estaban esperando. Porque... ¿Y tú cómo te metiste a nuestro vecindario, verdad? No se ponen a pensar que hay una manada de perros que ya es una piña de amigos que van a agarrar a uno nuevo y si no están entrando con nosotras, lo desconocen y lo pueden matar. Sí, es cierto. Entonces, a las seis de la tarde, de dicha estada, el nieto de Odilia acá, que es un muchacho altísimo, que nos ayudó a agarrarla de una patita. Y ahí cayó como un palo a través de la jaula de los gatos, la empuje y él cayó con la perra del otro lado de la pared y ya abrazadita se la trajo, diga que la perra no era agresiva porque le quita la cara. Y nos vamos a dar cuenta en esta semana que visitó el veterinario que la perrita está castrada. La perrita está castrada, es una anciana y la vienen a abandonar y encima la vuelan por la pared. Entonces, el hecho de abandonar tantos perritos y venirnoslos a dejar acá, perros y gatos, nos ha llevado a la situación de la deuda veterinaria, porque también hemos hecho muchos rescates muy fuertes como la de Bajadera Paz, que venía toda pelada, con la pata quebrada. Hemos hecho gatos que ha habido que amputarle su patita porque viene totalmente destrozada y apodrida. Una serie de rescates muy duros. Nuestra deuda veterinaria ya llega a los 20 mil. Y luego el concentrado subió de precio. Sí, es cierto. El aumento en la población nos ha subido exponencialmente la cantidad de concentrados que hay que dar, porque son seis quintales al día de comida solo para el refugio. Pero Vida Animal no mantiene solo estos animales. Vida Animal mantiene otro pequeño refugio que está en San Lucas, que sin nosotros no sobrevive. Vida Animal tiene seis comedores sociales. Y aparte, ayudamos con comida especial a los animalitos del hospital que nos atienden nuestros animales. Entonces, donamos comidas especiales. Y así y todo, pues, nos ha costado. Ahorita sí nos está costando un montón porque nos tiene que golpear toda la situación económica que está mundial. No solo Guatemala. Sí, sí. Y no se ha golpeado. O sea, ahorita mucha gente que nos donaban nos ha dicho, oye, no puedo continuar porque mi negocio ya no continúa. No puedo continuar ayudándote. Entonces, nos está costando mucho salir adelante y la gente cree. A mí me llaman o llaman a la persona que está contestando el teléfono y le dice, mire, necesito que vengan por tal o cual animal. Y ya nos vemos en la necesidad de decirles, no podemos. Ya no tenemos. Ya no hay, ya no se puede tanto, ¿verdad? Ya no hay espacio porque de verdad ya no hay, porque entonces la calidad de vida ya no existe, ¿verdad? Ya es un hacinamiento donde los animales no van a estar bien. Luego los recursos para darle de comer. Porque un perro no es solo un peluche que uno pone en una estantería y se acabó. Los perros de los refugios viven años. Y la mayoría no son adoptables. No es que la gente está haciendo cola para adoptar. Ahora, ahorita, si se ponen dos o tres animales en adopción, uno es feliz. Pero la gente no está adoptando. Más bien, están abandonando. Están abandonando los que adoptaron en toda la época del COVID, que los adoptaron por aburrimiento, porque se sentían solos, por terapia, por entretener a los niños, por la razón que usted quiera. Pero ahora se dan cuenta que el animal no tiene cabida dentro de una rutina otra vez normal. Y entonces van y lo abandonan. ¿Verdad? En vez de devolvérselo a quien se los dio, o tal vez esa persona, esa asociación no se los acepta de vuelta, porque les dice, bueno, ustedes se comprometieron, ¿verdad? Y tienen razón. Vienen y me los abandonan a mí. Entonces me llevaron al extremo. O sea, nos llevaron ya a un extremo en el que estamos pasando pena. Gracias a Dios, como le digo, las empresas que nos apoyan, nos apoyan incondicionalmente, pero también hay un límite, pues ellos no pueden. Sí, y yo me imagino que el apoyo alcanza para una determinada cantidad de perritos. ¿Verdad que si esto continúa, eso lo llegan porque ya no lo quiero, ya no lo puedo mantener? Tener, entiendo totalmente el apuro. La verdad, Leona, el año pasado que hicimos el giveaway, se recuerda que pues estuvo bien, bien, no solamente por los que apoyaron, sino porque en ese entonces se habían, se reunían 1.400 quetzales. Pues esta vez, amigos, estamos refiriendo el giveaway a beneficio de Vía Animal. La idea es que en los números de cuentas que ustedes ven, en cuentas del Banco Industrial, cuentas de Banro Rural, pueden depositar. Bueno, pedimos un mínimo de 50 quetzales para participar en el giveaway, pero como varios han hecho ya, pueden depositar 100, 200, lo que quieran. Por cada 50 quetzales se van a considerar una participación en el giveaway, así que si son 100, pues van a participar dos veces en el sorteo. Y en esta ocasión, ¿verdad? Ahí sí que quiero comentarles que hay varias, varias marcas emprendedoras que se han apuntado a esto donando los premios. Entonces, decidimos para que fuera más alegre para el ganador, que todo vaya para una sola persona, ¿verdad? Pero pueden llegar a ganar, por ejemplo, una trenza de miel y aceite de oliva, ¿verdad? De manzana, pasas y ciruelas, junto con un panito dulce de Kit Off Bakery. Pueden ganar dos mermeladas y un picante de la cocina de Miriam. Pueden ganarse 10 empanadas argentinas de julejule. Pueden ganarse un bonsai, ¿verdad? Un bonsai de detalles en miniatura. Pueden ganarse medio litro de miel de cedrimiel. Pueden ganarse una paraguas para perrito de Petcom GT. Pueden ganarse champús sólidos y productos para perrito. Un bálsamo para las patas y un jabón para bañarlos y un porciento natural de renovar. Pueden también ganar, ahorita les digo, bolsas herméticas reusables de silicón. Y una bolsa de algodón reusable también de la Nice Store GT. Entonces, amigos, tenemos, son muchísimos productos que en total suman muchísimo. Más de 50 quetzales, ¿verdad? En nuestras redes sociales, Guate Sostenible, en Twitter, Instagram y Facebook. Ustedes pueden ver cuánto se pudieran ganar. Y ahí sí que más que ganar es apoyar al refugio vía animal, ¿verdad? Apoyar esta labor tan genial que ustedes se van a unir a muchos más guatemaltecos que lo han hecho. Muchos más empresarios que los han apoyado. Y siempre he pensado que son estos seres, ¿verdad? Los perritos y los gatos que no pueden hablar y decir, ¡Ey, tengo hambre! ¡Me duele la pierna! Los que a veces necesitan más apoyo, necesitan más compasión. Y en ese excedente, creo que si dejamos de ir a comer comida rápida una semana, dejamos de comprar un six-pack de cerveza, dejamos, nos limitamos un poco en los gustos que tenemos, podemos hacer una diferencia bien grande. Entonces, los invito a ver nuestras redes sociales para ver todo lo que se pudieran llevar por un aporte de 50 quetzales y considerar, pues claro, se pueden ayudar con más. Con más es bienvenido también. No sé, Ana Ités, ¿usted quiere agregar algo más? Sí, quisiera primero agradecerle a usted la iniciativa, Rodrigo, que usted siempre es de los que se ha quedado apoyándonos a través de los años. Quiero agradecer a todos los que donaron los premios, porque eso es un gran festo. Y quiero agradecer a todos los que nos están apoyando comprando los boletos del giveaway. Que eso va a ser un dinero súper importante para nosotros, para bajar un poco la cuenta veterinaria, porque nuestros veterinarios son maravillosos, pero también tienen que vivir, ¿verdad? Y nos va a servir para muchas cosas. O sea, acá hay mucho que hacer, hay casitas que comprar, hay comida que comprar, hay medicinas que comprar, tenemos animalitos que son enfermos crónicos y necesitan sus tratamientos, tenemos animalitos hospitalizados, que necesitan operación, que necesitan curaciones, en fin. Vida animal nunca para. El que nosotros no seamos muy adeptos a estar a fotos y videos y esto, y el otro no quiere decir que vida animal no haga nada. Vida animal jamás, jamás descansa. Eso sí sé. Y sí quiero recalcar, por favor, si nosotros en un momento dado no podemos atender un caso, no podemos recibir un animalito, no es como me dijeron en uno de los pedidos de ayuda que yo hice, ay, es que son unos estafadores porque no me quisieron agarrar mi perra, yo me tenía que ir y la dejé en la calle y la mataron. Perdón, tenemos capacidad limitada. O sea, ya estamos a tope, mamás del tope que deberíamos de estar, no podemos recibir todos los casos de Guatemala. Y yo creo que en esto hablo también un poco por las demás asociaciones y los demás colegas rescatistas. Tenemos un tope, tenemos un límite, y nuestro límite también va ampliamente ligado a las donaciones que recibimos. Entonces, si las donaciones han bajado en más del 50%, más limitada se ve nuestra capacidad para recibir un caso veterinario, para recibir un animalito nuevo y mantenerlo, porque los animales, damas y caballeros, no se ponen en una estantería. Los animales comen, los animales necesitan medicinas porque se enferman, los animales necesitan limpieza, los animales necesitan agua. Entonces, se utiliza luz, se utiliza agua. Todos esos son servicios que se cobran, que se tienen que pagar. Entonces, no es, ay, me entregan un animal y ahí acabó la historia del animalito. La historia del animalito sigue porque hay que castrarlo, hay que vacunarlo, hay que quitarle las pulgas, hay que bañarlo. Todo eso conlleva gastos. Y la palabra clave aquí es dinero. Entonces, las asociaciones podemos ayudar hasta cierto punto por limitaciones también de espacio, de recursos y todo, y podemos ayudar en relación a la ayuda que nosotros recibimos del mismo público guatemalteco o personal del extranjero, los que tienen suerte de recibirlo. ¿Verdad? Porque no todos nosotros en ocasiones y ha sido en forma puntual hemos recibido donaciones del extranjero, pero no las tenemos periódicas, o no son mensuales, no son algo que se tiene constante, ¿verdad? Entonces, pónganse la mano en el corazón. Nosotros los que hacemos esto lo hacemos por amor. Y todavía sí tenemos que trabajar para sostenernos nosotros y pagar nuestras necesidades. O sea, yo aparte de lo que hago acá, yo trabajo, hago trabajos de traducción, vendo la loto de la Florida por membresía para que los humanos del refugio podamos subsistir. Entonces, como les digo, todo va de la mano. Las donaciones nos permiten ayudar, apoyar, pero tenemos límites. Tenemos límites de espacios, tenemos límites de recursos. Entonces, si en un momento dado una asociación cualquiera, no solo esta, dice no podemos, no se lo tomen a mal. No es que uno sea estafador, no es que uno esté viviendo los animales, no. No, es que... Literalmente ya no podemos, como usted lo dice. O sea, no podemos porque ya no podemos, ya no hay recursos. No puedo engrandar el terreno porque eso significaría comprar más terreno, ¿verdad? No, no puedo yo quitar mi pared terimetral y meterla en el terreno del vecino porque no puedo. No puedo dar más comida de seis quintales porque ya no puedo comprar más. Perdón. Entonces, tiene que ir de la mano, ¿verdad? Como todo el mundo tenemos límites y también está ampliamente ligado, pues, el espacio que cada refugio tiene y las donaciones que recibo, ¿verdad? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Anaite. Amigos, también se me había pasado a decirles si necesitan un recibo de donación, pueden contactarse ya sea con Guate Sostenible en las redes sociales o las redes sociales de Vida Animal. Vida Animal se los puede extender sin ningún problema. Entonces, gracias a todos desde ya por considerar apoyar en el giveaway. Los invito a hacerlos. Cuando hayan realizado su depósito, compártenos las boletas o la transferencia para tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Anaite, por su tiempo. Muchísimas gracias a usted, Rodrigo. Solo una cosita con respecto de los recibos. Nosotros estamos legalmente constituidos. Entonces, estamos afiliados a la SAP. Por consiguiente, los recibos que nosotros emitimos son debitables del ISR que cada persona contribuye. ¿Ya? Entonces, pueden hacer un débito de su ISR por la cantidad de la donación que nos han dado. Excelente. Ya saben, amigos, entonces, si necesitan o requieren su recibo de donación, lo pueden hacer en las redes sociales de Vida Animal. Lo pueden hacer a nosotros, que nosotros los ponemos en contacto con ellos. Muchísimas gracias, Anaite, por su tiempo. Pasen todos un excelente día. Muchas gracias y bendiciones.